Ahora va a comenzar la segunda parte del partido de San Provencio con Ariz Navarra en división de honor. Acaban de salir de los vestuarios. Esta es la portería de Ariz Navarra, un portero. Y allá, la portería de San Provencio. Hay bastante gente, eh. Parece que no, pero siempre hay. Hay bastante gente. El árbitro no se decide a pitar. No recuerdo que va a pitar. Ya está, me va a comenzar. Bueno, sigo haciendo la parte. Venga, vamos a ver. Ahora hago un poco de vida también. Chao.